Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Clarísimo. Se trataba de hacer una campaña para Radio Value, ARC, la Asociación Española de Radios Comerciales, para convencer a los anunciantes y a las agencias de que la radio es un medio realmente eficaz. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Y esto no es algo que digamos nosotros ni que lo dijeran ellos, sino que estaba totalmente basado en un estudio que la verdad es que nos daba datos bastante demoledores. Un estudio que demuestra que la radio es el medio publicitario más eficaz, el medio con mejor coste por impacto. Y sobre todo tenía datos que nos parecieron súper interesantes relacionados con el recuerdo publicitario. La radio es el medio, según este estudio, que genera mayor recuerdo publicitario y de mejor calidad. Y muchas más marcas recordadas que, por ejemplo, el medio televisión o el medio digital. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, el corte inglés, once y la mutua, invierten en radio cinco veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Así que bueno, la verdad es que cuando nos llamaron a Pinguno Torreblanca fue un briefing que nos encantó, porque en la agencia somos bastante obsesos de esto del recuerdo de marca. De hecho, muchas de nuestras campañas están enfocadas directamente en conseguir pegarle en la cabeza a la gente el nombre de la marca. Siempre nos ha jodido mucho esto de que la gente te diga, ay, he visto un anúncio que me ha hecho mucha gracia, pero no me acuerdo de la marca. Cuando eso sucede pensamos que nuestro trabajo es un absoluto fracaso. Así que bueno, pues nos pusimos un poco a manos en la obra. Al principio barajamos ideas un poco de todo tipo, no necesariamente tenía que ser una campaña de radio, pero la verdad es que al final nos pareció que tenía todo el sentido hacer una campaña que se emitiera precisamente en el medio que estábamos tratando de defender, hacer una campaña de radio. Un refresco de cola, ay hombre como se llamaba, está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre como se llamaba, es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre como coño se llamaba. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable, anúnciate en radio. Y bueno, es una campaña que lo que hace es jugar con clichés publicitarios muy reconocibles, el anuncio de perfumes, el anuncio de seguros, el refresco con un jingle o el anuncio de una gran compañía. Haciendo un pequeño juego en el que el nombre de la marca no se recuerda en la propia cuña publicitaria. En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro. Y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo bastante divertido de hacer, sobre todo a la hora de dirigir a los locutores, porque ahora que siempre buscamos la naturalidad y que todo sea muy creíble, pues lo que les pedí a los locutores fue precisamente lo contrario. Tenéis que ser sumamente locutores y sumamente publicitarios, lo que nunca les pide nadie ya. Yo creo que hasta a ellos les divirtió hacerlo precisamente por esto, porque esto es una cosa que ya nadie hace. Y creo que el resultado, bueno, pues es divertido y espero que sirva para que la gente se dé cuenta de que la radio, que es un medio al que queremos mucho en la agencia, pues es un medio en el que hay que estar. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.